La reedición de la obra Currito de la Cruz, una obra escrita por Alejandro Pérez Lujín en el año 1901 y que no era reeditada desde hace más de 60 años. El prologuista de esta obra, de esta reedición, es José Campos Canizales. Es doctor en Historia de la Edad Media, es profesor, es escritor y está aquí esta vez con nosotros. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas. Pues buenas tardes. Muy contento de estar aquí y vamos a ver cómo lo hacemos. Lo vas a hacer muy bien. Oye, Currito de la Cruz, uno de los grandes nombres, uno de los grandes iconos de la literatura taurina. Ha sido una obra además que ha sido llevada hasta en cuatro ocasiones al cine. Es uno de los grandes, como decimos, de grandes iconos en la literatura taurina en cuanto a novela. Pero creo que pocos saben que esta obra se editó por primera vez en el diario El Debate y que además se hizo de forma de folletín, que no fue una publicación, un libro como tal, sino que fue publicado semana a semana. Sí, en el periódico El Debate, desde junio del 21 hasta diciembre, fue saliendo semana a semana y al final no todos los días, porque le dieron un poco de suspense, porque debió tener mucho éxito y era para que se comprara más el periódico. Y lo interesante es no solamente que se editara ahí la obra, sino que tenía unas ilustraciones magníficas de Martínez de León, que después, sabemos todos, que ilustró la obra de Chávez Nogales de Juan Belmonte. O sea, tenemos ahí un gran dibujante y en el prólogo creo que digo que merecería la pena un poco rescatar esos dibujos tan extraordinarios y hacer algo con ellos. Año 1921, un año en el que hubo muchísimas obras literarias públicas, no de materia de orina obviamente, pero sí además con unos grandes nombres. De ahí también la importancia de la aparición de esta obra en ese año. Sí. En el caso de Currito de la Cruz están en el estilo de, digamos, en el género del realismo y va un poco en la corriente anterior de la literatura que estaba transformándose en ese momento. Recordemos que están las vanguardias literarias y hay obras muy novedosas. Por ejemplo, en ese año se publica el Ulises de Joyce y obras también novedosas en la temática como Anaconda, de Horacio Quiroga. En España, Luces de Bohemia, de Vallenclán. No exactamente en el 21, puede ser que fuera en el 20, pero en esos tres años, 20, 21, 22, podemos ver, según se editó las obras que salieron, La España invertebrada de José Ortega y Gasset, vemos que las corrientes literarias iban ya avanzando hacia unas técnicas y unas formas de expresión que no correspondían con la novela taurina tradicional, que es en la que se mueve la novela de Pérez Lujín. ¿Y en qué contexto, en qué España está situada esta obra en ese año 1921? ¿Está enclavada para que el lector comprenda la importancia que tiene esta obra en la aparición en esa España de 1921? Sí, conocer un poco la historia, desde luego, va a ayudar. Y estamos en la España de la restauración, a finales, como en la actualidad, la constitución de aquellos días llevaba 45 años en vigor. Era la constitución de 1876. España era una monarquía constitucional. Tenía el pequeño pero que el rey, según la constitución, podía, digamos, participar en la elección de los gobiernos. Y esto fue creando un desgaste del rey, de la figura del rey. Y luego surgieron una serie de problemas en aquellos días, como fueron el regionalismo, que hoy lo tenemos desde otra perspectiva, y también el terrorismo. Fueron años muy violentos, de huelgas en la calle, y en el año, precisamente, en el 21, murió, bueno, mataron al presidente de gobierno, Eduardo Dato, en marzo. Y ese mismo año, luego, tuvimos el gran problema de Marruecos, cuando España tenía el protectorado de la zona norte, que era una zona muy pobre, pero muy difícil de sostener. Y los guerrilleros de marroquíes, de las cávilas, comandados por el crimen, pues crearon el problema del desastre de Anual. ¿Y qué importancia tenía la fiesta de los toros en esa España, de esa época? Pues muchísima. Yo creo que los toros, a veces, han sido como un desahogo. Es decir, no es que estén de espaldas a la realidad, sino que es una forma de entender la vida de otra manera, y no estar tan atados, como también ocurre hoy, a los sucesos de los políticos y a los intereses de los políticos. No quiere decir que seamos, digamos, autistas o apolíticos, los aficionados ni la sociedad, sino que es una corriente cultural, popular, que yo creo que tiene mucha más fuerza que la política. Sí decir que Pérez Lujín, como era periodista, ahora hablaremos de él, cubrió los reportajes de después del desastre de Anual para el debate, que tuvieron un gran éxito. Hemos contextualizado la obra dentro de la España de principios de ese siglo XX, pero ahora queremos hablar un poquito más de Alejandro Pérez de Lujín, el autor de esta obra. Quizá una obra que ha trascendido más el nombre que quizá el autor, el paso de los años. Sí, es curioso porque es un buen escritor, aunque tiene una obra de un gran éxito superior al de Currito de la Cruz, que fue La Casa de la Troya. O sea, no olvidemos que La Casa de la Troya ha sido uno de los libros más vendidos en el siglo XX en España, y también con muchas versiones cinematográficas, igual que Currito de la Cruz. Y las primeras, o la primera de cada una de estas novelas, dirigida por el mismo Pérez Lujín, que dio el salto a director cinematográfico. Entonces tenemos a un personaje que fue periodista, principalmente, de ahí el estilo claro y sencillo de la obra. Taurina fue también crítico taurino, lo que le da a la obra un cariz documental que tal vez otras obras no tengan de la novela taurina, porque él conocía el mundo taurino desde dentro. No es como Blasco Ibáñez, que se tuvo que documentar, o como Parmeno, que yo creo que también se tuvo que documentar, y después no digamos Chávez Nogales. Él conocía el medio y sabía de lo que escribía. Y por eso también tiene una visión positiva. No es una obra negativa, como Sangre y arena, y la de las águilas de Parmeno, sino que es una obra positiva desde dentro, y lo que quiere es mostrar la grandeza del mundo de los toros. También Pérez Lujín cubrió crónicas de teatro, crónicas musicales, como Peña y Goñi, y además también se lanzó a la literatura seria como novelista. En refleja, por lo tanto, muy bien el torneo de esa época, ese naturalismo, ese realismo que impregna la obra de Pérez Lujín, se refleja perfectamente en Currito de la Cruz. Pues yo creo que sí, porque detrás de Currito de la Cruz, del personaje, podemos ver muchas facetas del torero que era de Pérez Lujín, que era Rafael el Gallo. Entonces hay una serie de características que cubre Currito de la Cruz en la novela, que eran realmente de Rafael el Gallo. Por ejemplo, el dejarse los toros vivos, Currito lo hace, y de ahí le surge uno de los mayores contratos, que era algo real que le pasó a Rafael el Gallo. El físico, que era un físico muy endeble, que en la novela se cuenta como, claro, no puede enamorar a la persona de la que se enamora él, porque le ve como muy enclenque, un canijo. Pero vestido de torero cambiaba, se transformaba, y también pasaba un poco con Rafael el Gallo. Y luego también lo que se llamaban las desigualdades, es decir, que esto se dice mucho en la novela, es decir, pasaba del éxito al fracaso en el mismo toro incluso. No solo la misma tarde, en distintas corridas, sino que en el mismo toro era capaz. ...de la obra, al comienzo de la misma, donde nos dice cómo toreaba el natural Currito, que es muy similar a cómo describe las crónicas, y luego en el libro El torero artista, que le dedica Pérez Lujín a Rafael el Gallo, de cómo se daba el pase natural. Prácticamente es similar. Has hablado de Currito de la Fruta, de ese reflejo en Rafael el Gallo. Manuel Carmona, que es el otro personaje de la obra, ¿representaría también otro alter ego de esa época en cuanto al escalafón de esos años? Sí, sería como un personaje más ecléctico. Resume a varios toreros. Y detrás de él podemos ver también aspectos como el gallo, es decir, por ejemplo, que se tomaba muy en serio a los toros y que vestía de torero en la calle. Y en ese momento empezaba a desaparecer y Rafael el Gallo siempre vistió de corto, igual que Manuel Carmona. Aquí habría que decir que Manuel Carmona es un personaje que cuando leemos la novela no podemos olvidar que lo llevó al cine Manuel de Luna. Y muchas veces vemos a Manuel de Luna por ese carácter que tenía tan seco, reflejado en este torero. Has introducido perfectamente... Que era el papa de la tauromaquia según Pérez Lujín. Manuel Carmona. Por lo tanto, en ese aspecto sería bombita. Perfectamente. El tema cinematográfico que también es consustancial a esta obra de Currito de la Cruz. Hay cuatro versiones, 1929, 1936 y después de la guerra, tanto en el año 1949 como en el 65. La del 49 quizá es el gran recuerdo que se tiene y las imágenes de las pocas imágenes que quedan de Pepe Martí Vázquez, perdón, y después la de 1949 con Pepe Raval, y no olvidar el Pepe Raval, también con Arturo Fernández. Creo que son obras que han quedado en el imaginario del aficionado taurino, ¿no? Bueno, sí. Las cuatro versiones. La primera es, desde luego, un documento antropológico. Se puede ver en internet. Que la dirigió Pérez Lujín con la ayuda de Fernando Delgado. Es un documento extraordinario para saber cómo era el toreo y la Semana Santa. Esto recomiendo que se vea. La del 36 está perdida. El actor era Antonio Vico. Hubiera sido muy interesante verlo eso ahora. Después emitió Jacinto, etcétera. La del 49, de luego, el hallazgo del toreo de Pepín Martín Vázquez, que yo creo que son las mejores escenas taurinas y por eso es tan célebre la novela, porque torea realmente extraordinariamente bien. En el cine nunca se ha llevado bien el mundo de los toros, pero ahí encaza con tarde de toros, de Bagda. Y luego la última, la de Rafael Gil, que para mí es un director superior a Luis Lucia, pero no tiene ya, porque eligió al pireo como torero. Y las imágenes de toros no son de esa altura que Luis Lucia consiguió con Pepín Martín Vázquez. Y por último, si tú a un aficionado al mundo de los toros tuvieses que recomendar el libro de Currito de la Cruz, ¿cuáles son las palabras que le intentarías convencerle para que lo leyese por primera vez o que lo volviese a relegar? Bueno, yo creo que tiene, digamos, la parte positiva de que es un documento. Nos acercamos muy bien a la época. Y luego es una historia muy sencilla, accesible, porque, digamos, en aquella España el lector medio no era el que leía a Joyce, sino que el que quería disfrutar con la literatura. Y tal vez hoy también, si nos enfrascamos con este tipo de literatura popular, entendemos mucho al pueblo, la mentalidad de la época, y podemos también acercarnos un poco a una tauromaquia real, sin interpretaciones, de luego, de estudiosos. José Campos Cañizares, doctor en Historia de la Edad Media, escritor, profesor, gran aficionado a los toros y, sobre todo, un gran amigo que ha sido un placer tenerte aquí en la Fundación Toro de Lidia en esta reina. La cruz, que es un orden, a leerlo.